Sí, la verdad es que nos hemos encontrado con dos penaltis en contra para el minuto 20 y con un 2-0. Y bueno, sí que es verdad que el equipo no ha perdido en ningún momento, no le ha perdido la cara al partido. Lo hemos intentado, hemos intentado recortar distancias antes de la primera parte, pero bueno, ha sido en la segunda donde lo hemos conseguido. Y cuando mejor estaba el equipo y estaba chuchando y veíamos más cerca el empate, pues ha sido el 3-1 de ellas. Hemos seguido intentándolo hasta conseguir el 3-2 e incluso de tener el empate muy cerca, pero bueno, al final no ha podido ser. Las jugadoras la verdad es que lo han dado todo en el campo, pero bueno, nos vamos con las manos vacías. Qué bueno que quizá nos haya costado entrar en el partido en ese sentido, quizá ganábamos las disputas, pero no ganamos las caídas. Luego yo creo que a medida que ha ido avanzando el partido hemos estado mejor. Pero nada, es verdad que es un partido que no nos ha sorprendido porque nos esperábamos el partido que se ha dado, pero bueno, pues hemos estado a punto de conseguir algún resultado positivo, por lo menos el empate y pues bueno, al final no ha podido ser. Sí, evidentemente, pues bueno, hoy te vas un poco al hotel un poco tocada, pues porque hemos estado cerca de conseguir otra vez puntuar y no lo hemos hecho, pero ya evidentemente hoy por la tarde ya empezaremos a preparar el partido contra el Santa Teresa, que bueno, que lo jugamos en casa contra un rival directo y nada, yo creo que el equipo está mejor que hace unas semanas. El equipo, la sensación que da en el campo es mucho mejor en cuanto a personalidad e incluso también en cuanto a juego. Entonces, pues bueno, vamos, al partido lezama con todas las garantías. Egia da, ba, ogeigarren minuturako, bi penalti pitatu dizkigutela, eta bueno, pues bita hutxekin jarri gara oso goiz, taldea que, bueno, aurpegia eman dio partido ari, zentzu horretan, bueno, ezin diet ezerrezan jokalari egi, baiagian, ba, bueno, bigarren jokaldietan ezgarela oso ondo haritu lehenengo zatian, baina, bueno, gero bita batekin jarri gara, eta taldea momentu honenean, zegoenean, eta oso urbil genuenean berdinketa, ba, haiek sartu digute irugarren gola, berriro aurrera pauso bate eman dugu, bigarren gola lortu dugu, eta, bueno, ba, azkenean, ez dakit, pena maitu izana partiduaz, bueno, berdinketa oso urbil leukidu. Ba, ba, genekien zelaionetan, ba, geldikako joltkaldiak oso garrantzitsuak izango zirela, eta, bueno, bost goletatik, zoik bat izan da jokoan. Eta, bueno, zentsu horretan espero genuen partiduaz izan da, baina, bueno, pena maitza positiboat atera ez izana. Bai, nik taldea, ba, bueno, oirain dela aste batzuk baino asko sobeto ikusten dut, bai zentsazio aldetik zelaian, eta, bueno, bai, personalitate aldetik ere, zentsu horretan posik nago taldearekin, eta, bueno, urrengo igandean lezaman ikusiko dugun partida erabatez berdina da, eta, bueno, zentsu horretan lasainago taldea ondo ikusten dudalako.